bueno vamos al divertidísimo juego del estira y encoge eso y aquí tenemos aquí tenemos al equipo de las chepas chepas indomables y acá y hoy sí se va a armar la casa de bueno entonces como ya todos sabemos el juego de estira y encoge cada uno de ellos ya tiene asignado un número que solo ellos saben y no es necesariamente en el orden que están igualmente acá el objetivo es a quien agarre la botella más rápido vamos a jugar primero los primeros cuatro números de acá y de acá y luego hacemos cambio de lado así que vamos con el número 4 tenemos un punto para las bellas indomables eso va ahora vamos con el siguiente número y el siguiente número va a ser el número 1 estirese anita si eres de rápido llevamos empate 1111 a la giselle le cuesta estirarse estirarse estírese más rápido no más no mire no más salga el número bueno y ahora ya que números pasaron el 1 el 1 y el 4 y ahora va el número 3 bueno vamos 2 1 2 1 y nos hace falta vamos con el número 2 vamos a revisar el bar si quieren vamos a revisar el bar solo a la hora de estirar es que no podían soltarse a la hora de estirar vamos a ver el bar gente vamos si te soltaste solo un segundo me solté pero ya me agarró el dedo rápido va pero se soltó nunca lo agarró ya vimos el bar entonces 3 a 1 va 3 a 1 está ayuca va cambio de lado si cambio de lado 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 va abuso entonces los números continúan igual o se los van a cambiar como ustedes quieran el mismo va entonces vamos a empezar ahorita gente va están planeando ahí la estrategia están planeando ahí la estrategia los patrones vamos a ver a ustedes que tal les va yo le quiero dar un saludo especial al compañero de ustedes más positivo bueno al parecer ya están listo verdad entonces vamos al siguiente número va vamos al siguiente al siguiente a la segunda vuelta ya quizás van a girar para abajo no bueno bueno entonces vamos a la cuenta de 3 2 1 empezamos y vamos a empezar con el número 1 vamos a empezar con el siguiente número y el siguiente número va a ser el número 3 3 que está pasando acá bueno 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 y entonces ahora vamos con el número 4 4 yo no me fijé la verdad va se repite se repite se repite se repite pues se repite ahorita va se repite que la niña también como a la parte voy a la que位 está atípica cualquiera va se repite y vamos con el número feo pero va se repite y vamos con el número 4 Ahí vean ustedes, yo lo dejo de conciencia. A mí, a la botella estaba más para allá, eso sí. Ya se repite, entonces, que tan rápido dijo. Va, va, está bueno, vamos pues, vamos a... Vamos, Chepe, 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 todo está en la mente, Chepe, todo está en la mente. No, sí, sí, es repitación. Entonces, vamos con el número cuatro. Eso, 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 eso. Vamos al bar, vamos al bar. Bueno, vamos a la repetición, porque ahorita van cuatro a tres. De acá depende el gane o el empate, va. Va. No, pero ¿por qué el gane? Porque son ocho números y llevamos siete a cuatro, de tres a siete, tres a cuatro, ajá. O sea que si yo no, si yo no la llevo a ganar, definitivamente ya estamos. Ya perdieron, sí, va. Pero ya va la posibilidad de empatar, va. Sí, va. Sí, sí, se empata, cada quien elige a su mejor jugador y vamos al desempate. Bueno, va, entonces vamos a la cuenta de tres, dos. Y vamos con el número cuatro. Estírense, 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 estírense. Estírense, estírense, estírense. En ningún momento andamos chillando. ¡Ay, qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Ay, está llorando! ¡Ay, está llorando! Va, entonces perdieron los patrones, va. Bueno, vámonos a la penitencia, entonces. Toca cumplir penitencia, China. Pero yo le quiero decir a los fans que se tapen los ojos porque yo me voy a quitar la camis y guardan. ¡De pala, de pala! ¡Pocha acá! Ey, ¿alguien de ustedes tiene que cumplir la guacalada por la Giselle? Ya lo voy a cumplir. Va. ¡Quítense! ¿Cuántas son? Una era. No, dos dijimos que eran más. Dos, 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 dos. Dos eran dos. No, dos. ¡Ah, tía, tía! Dos, dos. ¡Sabroso! Tres, cuatro. No es que cumplió las de la Giselle, cumplió. Tres, cero. Va, le toca, le toca, le toca. Va, todo peluchina. Una y dos. Solo dos eran. De tres, se me va a echar la otra. Se me van a acabar el agua, pues. Yo no se había bañado por eso. Es que se había ido el agua en el cantón, dice. Obvio, traje suéter. Va, la Sarita, va, la Sarita. ¡Vamos, Sarita! ¡Vamos, Sarita! ¡Ah, no, no creo, no creo, Sarita. Rica está el agua. Va, ahí está. Bueno, ya cumplieron los... Ya cumplieron la penitencia. ¿Cumplieron penitencia? Ni modo, va. Ahí traemos jabón para lavar trasa. Yo traigo un jaboncito de cucha ahí. Vayan, déselo. La Sarita va a entrar antes. ¡Uy! 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 ¡Escúchame! ¡Vaya, la Sara va a bañarse! ¡Viva aquí! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Espérense otro ratito que empiece a calar el frío. Porque ya está empezando a bajar la neblina. Yo ando suéter, yo ando suéter, yo ando suéter y ando un pantalón y otro calzón. Yo digo que se eche las dos guacaladas, la anita. Bueno, entonces vamos al siguiente video, mi gente. ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo!